Música 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 ¿Qué pasa? No, no me ha agradado Música Esta es la lista Música Música Tío, esto es como los reyes y los padres, tío, mantienes ahí la mentira a toda costa, eh, con cura lo que cumpla, tío. Ay, qué grande, tío. Padre, eh. Oh. Ay. Estás fatal, tío. Qué va. Yo te he dicho la verdad, había cerrado el directo. Si te lo cerraste porque yo sabía que yo iba a verlo, si no, no cerabas, cabrón. Hostia, está bien de riel legendario, tú. Pues lo quiero, ¿cuánto cuesta? Tres, no sé cuánto cuesta. Trescientos. Muy caro. Te lo he comprado. Gente, allí. Tenía que gastar 500 barras por partes distintas. No, mierda. Tengo tres. Llevo muy mal duta en la vida. Ay, no tengo balas grandes, dame. Tengo, hostia, tengo diez. ¿Que la vas a usar o qué? Claro, tengo diez. Ah, bien. He comprado dos, he comprado dos. Ah, bien, bien, bien. Vamos mal. Hay cuervos, por cierto. Sí, sí, sí. Estás atrapando el camión, tú. ¿Qué? Me ha dado, ¿qué? Me ha dado con algo que quema. No te has creído. No te has creído, no te has creído. No te has creído. Ah, es un bot. No, no, no. No, no, el de ahí sí. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. ¿Qué ha tirado eso? Yo. Ahí, uno, dos. Se van. Qué raro. Hacia aquí, más o menos. Bueno, no. Están dando vueltos por ahí, no. Están dando vueltos por ahí. Ya está dando vueltos por ahí. Ya está dando vueltos por ahí. Ahí el coche. Pensé que íbamos más rápido, pero vamos igual de rápido. Están abajo, a la izquierda. Otra. 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 Qué asco. ¿Qué coño estaba ahora? ¿Ese tono creo que esté? No, están allí. Han subido. ¡Mierda, me ha visto! Es un pesado. Tiene muy buena puntería el hijo de la gran puta. No ha parado de apuntar. ¡Mierda! Los dos nos hemos dado una a una y esta a la otra. Es lamentable. No tengo malas. Es que no sé qué han comprado. Pero quema. Tío, vienen a rusear, tío. No te puedo creer. Han visto, creo. 94. ¿Sin escudo? La chiquilla está hasta sin escudo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me caguí! Ya está solo Ya estás muerto ¡Hola, Perpertoal! ¡Faya! Ya es suficiente, ¿no? ¡Joder, qué pesado! ¡Qué puto pesado de mierda! ¡Qué puto pesado, macho! Siempre tocando la polla ¿El qué? ¿El agujer dorado? Sí ¿Y dónde lo pillaste? ¡Cofre! Inflige daño entre las 30 minutos Tras haberte escondido en mierdas Inflige daño en la cabeza de monstruos en el cubo Esta no es tuya, ¿eh? Yo la tengo, una de ellas Sabes que se comparten igualmente los resultados Así que estamos avanzando igual Claro que es que esas ya las tenía desde la mañana, puedo decir Esta es fase de 4 de 5 Si le pollas Sí Por eso, por eso Pero yo en esas ya estaba la cuja hace 4 de la mañana Creo que va a ser el primer día que no voy a tener el carácter Es el primer día ¿La primera vez? No, no es la primera vez Y lo sabes ¿El primer día? Yo creo que sí No, no es la primera vez A ver, quitando, quitando cuando empezamos a jugar No, 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 no es la primera vez No, ¿así temporada reciente? Sí No me suena Hostia, la verdad es que no me suena Esa cantidad Ahí, ¿dónde está eso? No Tengo que hacerte una misión A mí Tú siempre vas mal Yo también Ah, es un bot Que caiga mucho mejor un bot que yo Esto me da para pensar O sea, esto es un poco Coño, un cobre chungo Coño, no me suena Una puta mierda No, peor No, peor es imposible Peor El franco Correcto No sé qué misión más alto De que fuera un posible La última y no sé qué más ¿Se mataba el bot? Sí Me está costando la vida Porque además Se está moviendo Se para Se mueve y se para Se mueve y se para El puto bot de mierda Joder, macho Le he hecho solo un Le he dado un disparo De todo el cargador A ver Es automático Es automático Pone semi-automático Pone semi-automático Lo pone ahí claramente Semi-automático Pero vas a ver Mickey ¿Tú crees que los niños de África Me importan? Me las sudan Putos niños Los niños de África Ojalá se mueran Bueno, no te preocupes Mientras lo has dicho Lo de ese son No hayan muerto Siete Ah, perdón Era un moro negro Hostia puta Revenge killer Exposeado Pues lo mío no, la verdad Yo sí que le daría Yo sí que le daría Por cada uno de esos vídeos Yo creo que no haya nadie Heterosexual Que no ¿Me estás llamando hetero? ¿Me estás llamando hetero? ¿Gilipollas? ¿Me estás llamando Sucio hetero de mierda? ¿Me estás llamando Sucio hetero Patrialcal? Como si no es binaural Es que me da igual ¿Me estás diciendo Que tengo un aneurisma? No, no Es que hay una cosa Que es no binaural O algo así Binario Gilipollas Binaural Binaural Binario ¿Binario y no binario? Claro Porque es que se refiere A eso mismo No precisamente eso Sino que la clasificación Es similar No Los niños de África Son los padres Yo nunca he visto uno Yo sí en el trabajo No, no Si son africanos Son africanos Son africanos 100% Se pone ahora A hablar africano Y dicen mucho Mabrota 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 Puto teléfono de mierda Que no me llames Si no eres Sofía No llames Gilipollas Hostia Pues vea Si Sofía Un momento No está Al teléfono ¿Segundo? ¿Hola? ¿Aproveita la mierda? Mierda Era Sofía No quiere nada conmigo Pa' casa Recorrecta Metela En la meta Frigilia Y acumulaciones A giradas Tú se que eres un pene Polis El cielo Está oscurecido Yo no jugué en Halloween ¿No? No No Ho wins Se empezaría Monstruos del Cubo Y había zombis Y se ponía Que la fi No Había muertos Vivientes En una partida Dice mi récord De kills Porque los muertos Tocaban Contaban como kills Hice una partida Que gané Con 29x 29x Sin bots, eh Qué mierda seres Una locura La gente no era tan buena el año pasado como este Este año la gente es muy buena O solo quedan jugando los megapros A ver, tú piensa Afro ¿Qué hora es? No, no tienes que ver No, sí, sí, los niños están ahora mismo dormidos Porque sus padres se cabrean con ellos Y les desconectan el ordenador Y la Play Y ahora mismo solo están los que están viciados Los niños se la buscan Para enchufar la Play Hay padres que se guardan los cables En su habitación mientras están durmiendo ellos Sí, pero el padre se tiene que enterar de cómo va el tema Porque hay algunos que... El cable de alimentación funciona o no funciona Afro, lo siento El cable de alimentación es el cable de alimentación Eso es muy exagerado Salcan los pobres niños Aquí Ah, pues gracias por hacerme una visión A ver No, no, legendaria Coche Pea de ese man ¿Qué dices? ¿Cómo me puedo quitar esto? Bueno, escúchame Que no están a través de la pared Voy Voy Chicos No, no Que son Dios Que son Dios O sea, no, no Olvídate Son Dios Son Dios Sí, sí, sí Es que no sé qué ha pasado Ni cómo me han dado los tiros Que te he dicho ¿Ves? ¿Ves? Pero es que Mira Yo me... Estos mandos Estos mandos Estos mandos Porque Cuando venían en coche Uno iba en coche moviéndose El copiloto El coche se está apoyando la puta piedra ¿Qué acaba de pasar? El coche se está apoyando la piedra ¿Qué acaba de pasar, tío? Joder, esto me hizo un juego a propósito Para no cabrearnos Es que me cago en su mamá ¿Qué es surrealista que te acaba de pasar? Ay ¿Qué es surrealista? Ay, mamacita Que me quedé Para diez, por favor Ay, joder ¿Cómo se folló la piedra? Sí Afro la piedra Mira, ahí va a terminar Trata ya Se chupata ya Que te cansa Ay, yo estoy que no voy a dormir Yo no voy a ser Pero Es que tengo la impresión de que no vaya Pero es que nos ha tocado gente mejor de lo habitual Y no entiendo el por qué Estos últimos días de la temporada Tocaba gente buena pero Vencible Esta gente es literalmente invencible Todos Además, todos Eras un mierdas ¿Por qué eras un mierdas? No, no, no A mí no Mataba a uno Mierda, sale ¡Coño! ¡Coño! Cuidado, ahí sube si puede, negro más Estoy subiendo ¿Qué gente en esta casa? Estoy curando Tío, no se escucha con nada Ha venido un tío un tiburón Blanco O sea, el tiburón no era blanco Me refiero al tiburón Soy yo, eh Están ahí, eh Está aquí debajo Está subiendo Por aquí Mira, me ha dado desde abajo Tío Tío, pudo Se ha sacado Pero no todo No, estoy muerto No, me lo puedo creer Tío Sí, casi todas partidas Me ha matado un tercero Tío Bueno, un segundo Detrás Lo tienes detrás Suficiente, ¿no? No me lo puedo creer Que fueran distintos Tío, yo pensé que era un beiteo Del compi Y no era ni el compi Suficiente, afro Sí, sí, sí Suficiente Bien La mayoría de los muertos Se entierra en contraje Y esas cosas Realmente una inversión zombie Se iría muy en el monte La afro La afro Tienes la foto ahí, ¿no? Afro Ya sabes qué foto La foto Sí Pues ya tienes material Sí, no A ver, ya lo he usado Hoy voy a descansar ¿No lo vas a volver a usar? Sí, sí, sí Ah Hoy ya lo he usado Es que mejor ni pensar Mejor ni pensar Bueno, vamos, caballeras Dejamos el directo por aquí Chaito No abras tanto la boca Que entran cosas No En la mía no Pero quieres que entren cosas En otra boca, ¿verdad? Podría ser, podría ser Oye, no Ni confirmo ni desmiento En la mía, por ejemplo Ah, ojalá Que entren cosas en la boca Si tú quieres Tu polla ¿Por qué no?